Música Red Convive es una plataforma de red social desarrollada por la Universidad de Antioquia en donde se busca que a través de las interacciones que establecen las personas se cree una comunidad en la cual se compartan experiencias y aprendizajes sobre la convivencia familiar. Música Red Convive nació el año pasado dentro del macro proyecto de regalías y Ártica y la Universidad de Antioquia como una estrategia para promover prácticas de vida y comportamientos saludables y en este momento digamos está concentrando la atención en realizar promoción en la convivencia familiar. La plataforma Red Convive busca ampliar la cantidad de usuarios llevándola a otros espacios de la ciudad con el objetivo de transmitir conocimiento a la comunidad a través de las experiencias. Música Se espera que Red Convive sea una plataforma que pueda apoyar diferentes procesos que estén realizando entidades en relación a la salud y a la educación en donde puedan promover diferentes comunidades de aprendizaje sobre temas por ejemplo de salud mental, crianza humanizada y también como organizaciones o entidades como EPS o IPS que puedan generar comunidades de aprendizaje frente a alguna práctica que quieran promover con las personas. Música Si deseas crear un perfil puedes ingresar a www.redconvive.co y seguir las indicaciones. Música Música